El Coro Arquidiocesano de Barranquilla participa en la bienvenida de Temporada Navideña en el Atlántico. Gozosa la gente está y escucha con alegría la fuerte voz del profeta. Con una cantata de Navidad, el Coro Arquidiocesano de Barranquilla, ganadores de la convocatoria Artes en Movimiento del Ministerio de Cultura, con el apoyo de la Secretaría Distrital de Cultura y Patrimonio de la Alcaldía de Barranquilla, harán parte del espectáculo en el encendido del alumbrado navideño en la ciudad. Acompáñanos hoy martes 30 de noviembre en el Gran Malecón del Río, Sector Las Luces, desde las 6 y 30 de la tarde. Caminemos juntos, Dios está con nosotros.